Cinco criollos como instructores en las grandes ligas, usted con el equipo de Chicago, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Este equipo batallando? Sí, batallando. Ahorita estamos jugando un poquito mejor. Tuvimos una primera parte con el chalet muy dura, pero gracias a Dios ahora los muchachos nuevos están agarrando más experiencia y nos estamos viendo más sólidos en el bateo y en el picheo. Dios quiera agarren la experiencia suficiente para que venga el año que viene disponible a ayudarnos más. Estamos esperando un equipo de los cachorros de Chicago con nuevas figuras, nuevas atracciones. Sí, eso también lo están esperando ellos, que sus prospectos jueguen al nivel que ellos esperan para el año que viene y que este año se desarrolle más para que el año que viene puedan ayudarnos. También hay unos veteranos de Latinoamérica, de la República Dominicana. Ah, sí, Peña, Soriano, Ramire. Ellos son buenos muchachos y son buenos peloteros, por algo están aquí, ¿verdad? Y ellos están disponibles, ellos se los ven ayudando a los muchachos jóvenes. No importa de qué país sean, ellos están trabajando con ellos. Siempre, aunque sea un consejo, están dándoles para ayudarlos. Soto, de Puerto Rico. A Soto, no, no, ese es mi hermanito. Es muy buena gente, muy, muy pelotero. Ha confrontado problemas con el bateo. Sí, pero él, gracias a Dios, tenemos un buen hitting coach, unos buenos coaches que lo ayudan. Sí, y está trabajando duro para salir de su salón que está metido en el bateo, pero poco a poco él sabe cómo hacerlo. Hay un manito también de México también, el representante de México. Sí. De Japón. Sí, Rodrigo López también, un buen muchacho, un pelotero. También ayuda mucho a los novatos. Él es una pieza clave aquí en el picheo. Él y Ramón Ortiz, ¿verdad? Son un par de pichos veteranos que vinieron ya después en la segunda parte, ¿verdad? Del campeonato y nos ha ayudado bastante. Bastante nos ha ayudado. Uno con movidor y el otro en el bullpen. Muy, muy, muy. Estas dos piezas han sido claves para nosotros. Bueno, ahora háblanos de su trabajo con el equipo de Chicago. Es interesante. En Venezuela todo el mundo lo quiere muchísimo a usted porque ayuda a sus amigos y también a los que están retirados allá. Bueno, sí. Gracias a Dios. Este... Este... A mí me encanta mi trabajo, ¿sabes? Es muy diferente. ¿Por el trabajo? De bullpen catcher. Y en sí, bullpen catcher es el título, ¿no? Que se le da, pero en sí es utility. 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 Sí, porque aquí hacemos de todo. Yo hago de todo. Lo que sea en el pildeo, en el bateo, quechando, pichando. Sí, aquí hacemos de todo. De todo. Todo lo que es ayudar en todos los aspectos del rigol. Y se aprende muchísimo también. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Estoy agarrando esto como experiencia para aprender cada día más en todas las ramas. Más en el bateo, pues, en mi infil, que yo toda mi vida fui infil. Este... 15 años en las ligas menores, imagínese. Entonces... Pero ahora hago algo diferente. Hago algo diferente. Mi trabajo es diferente a mis 15 años como shortstop. Este... Sí, pero lo agarro como para aprender. Pero ahorita estoy en proceso de aprendizaje para preparación para el futuro. Algo interesante. Muchos instructores en las menores, ahora ya en las grandes ligas de Venezuela. Eso es importante para la pelota venezolana. Pero, como dices, hay muchos también en Venezuela que están trabajando y ellos necesitan esos trabajos. Sí, sí, sí. Mira, esto es lo que estamos hablando ayer. Este... Desgraciadamente, en los países de uno, ellos necesitan visa para venir acá, ¿verdad? Y las visas aquí son... Son... Son muy pocas para venir a trabajar. Eh... Entonces, ellos... Lo que dejan libre, son muchos cada año que dejan libre allá. Entonces... Es difícil. Yo quisiera ir a trabajar a Venezuela, pero la competencia es dura. Ir allá es quitarle un trabajo a ellos, ¿verdad? Que... Usted sabe que la situación en Venezuela no está fácil. Y ellos no pueden... Las mayores no pueden salir acá a trabajar como nosotros. Estamos aquí. Entonces, como algo... Si me consiguen para trabajar, voy. Pero... Algo que sea de aquí para allá. Hacia allá, ¿verdad? Pero, ponchale... Ya un convenio. Pero... Ir allá yo busco trabajo para quitarle el trabajo a un compañero que se han forzado toda su vida. Y por... Por... Por cuestión de la vida no pueden venir acá a trabajar por la cuestión de la visa y todo eso, ¿verdad? A mí yo no me voy a sentir bien quitarle su trabajo. Porque aquí yo puedo trabajar en otra cosa, ¿sabes? La Liga de Venezuela ya está de tú a tú con la República Dominicana. Eso es algo interesante. Ya llegaron 269 criollos y sigue aumentando porque ahora en septiembre esto va a bajar el récord. Seguirá. Seguirá, sí está. Y seguiremos evolucionando en el baseball y creando más peloteros a nivel profesional y que lleguen a Grandes Ligas. Hay muchos, muchos que están en ese proceso. Antes era poco porque no teníamos ayuda. No había academias y nada de eso por el estilo en Venezuela, ¿verdad? Pero ahora sí hay muchas academias, escuelas y eso que los muchachos... brindan más apoyo a los muchachos para que los muchachos vayan más al estadio, a jugar béisbol, ¿sabes? Sí. Y mantenerse mente sana. Algo importante que he visto los jugadores de Venezuela, los criollos y también de otros países que están con los gigantes de San Francisco, vinieron a saludarlos, a agradecerles. Sí. Eso es algo que no se ve todos los días en Grandes Ligas. Chévere, chévere. El que trabaja con los jugadores, ellos lo recuerdan con mucho cariño. Sí. De La Rosa, del equipo del Jutubo con nosotros, nosotros trabajamos mucho. Lo que fue en el infil y Pablo Sandoval. Sí, son muchachos que de una u otra forma agradecen la amistad, principalmente, y el trabajo que uno hace con ellos, ¿sabes? No se siente bien. A mí me gusta. Todos venezolanos con el equipo de Chicago, el Big Z y usted, es un orgullo. Así que, felicitaciones. Sí, Carlos, muy buen compañero. A él le agradezco el trabajo actualmente. Se lo agradezco a él. Él me colocó aquí igual con mi compadre Julio Figueroa y Ortega de Venezuela. Ellos me ayudaron mucho para este trabajo. Estoy muy agradecido toda la vida, estoy agradecido con ellos. Este, bueno, Carlito, él vendrá pronto, si Dios quiere, y se unirá al equipo y le irá mejor. Yo sé que le irá mejor en su carrera. Eso es buena noticia. Aprovecha, hay para Meridiano en Venezuela. No, el... Que siempre está apoyando a los críos. Carlos, no. Carlos es un buen, un buen hombre, un buen deportista, un buen competidor y lo tendremos pronto por aquí. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Suerte. 100%. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.